Buenas tardes, señor gobernador, ingeniero Miguel Lifchi, señora directora provincial, profesora Irene López, señor intendente, hacedor de este sueño. Quiero contarles acerca de nosotros. ¿Por qué digo nosotros? Porque hoy la institución no solo somos los que estamos, sino que también han formado parte quienes hoy ya no están. Por eso pienso en exdocentes, en egresados que nos están acompañando seguramente de las distintas escuelas. Y en este nosotros tenemos una breve, pero muy frondosa historia. Este instituto comenzó su historia exactamente el 22 de mayo de 1985. La iniciativa de ese momento fue generar para esta localidad y la zona el profesorado de enseñanza primaria, como se llamaba en ese momento. Al poco tiempo se inició la carrera de técnico en alimentación, lo cual nos conformó como institución de formación mixta. Ya no enseñábamos solo formación docente, sino comenzaban a transitar las tecnicaturas. Con el tiempo fuimos creciendo, con el tiempo fueron habiendo más carreras. Y después de 25 años de trayectoria, donde estuvimos siempre albergados por la Escuela de Enseñanza Media 213, nos llegó la autonomía. Autonomía que hizo en el año, exactamente el primero de diciembre del año 2010. Dejamos de ser anexo del Instituto Número 6 de Coronda para convertirnos en el Instituto Superior de Profesorado Número 60. Ahora, 27 de septiembre. Y después, pasó muy poco tiempo, a los tres años nos invitó el Ministerio de Educación de la provincia a tener, con esa poca historia de vida que fueron tres años nada más de independencia, a tener un anexo en Santa Fe. Este anexo nosotros lo nombramos Yapeyú para ubicarnos en la zona en la que estamos. Anexo, que de alguna manera fue innovación en la provincia, porque generalmente los institutos de formación docente están en ciudades grandes y los anexos funcionan en ciudades pequeñas. En este caso, se fijaron en nuestra propuesta institucional, se acercaron a nosotros y, bueno, no pudiendo decir que no, por nuestra trayectoria y por lo que trabajamos permanentemente en equipo y en este gusto de hacer todos los días algo diferente, tratando de innovar, de acercar, no solo a los estudiantes, sino también a quienes hayan finalizado su carrera, una formación de calidad e inclusiva totalmente. Entonces, ahí en el año 2014 comenzamos a tener nuestro primer anexo. Pasó muy poco tiempo de esta independización y al poco tiempo el ingeniero Plasenzotti en una reunión del FAE, donde están presentes seguramente los directores de todas las escuelas que hoy nos acompañan, nos sorprenden gratamente con decirnos que nos iba a construir este sueño que la mayoría de las instituciones de formación superior tenemos. Porque históricamente estamos siempre trabajando en escuelas medias que no es que no nos sintamos, por favor, cómodos, pero tener un edificio propio cambia totalmente acerca de las propuestas que nosotros podemos acercar a quienes no solamente son nuestros estudiantes, sino también a quienes se han recibido y forman parte de esta comunidad educativa sancarlina tan amplia. Y en esta historia, que fue o es muy corta, de apenas 33 años, hemos vivido en muy poco tiempo esto. Y cuando empezamos a ver este primer espacio vacío y empezamos a llenarlo, a llenarlo con intervenciones, nuestro primer acercamiento a este lugar fueron, si recuerdan los estudiantes, intervenciones con diferentes dibujos, cada uno dejó su propuesta. Al poco tiempo ya estaban los cimientos y al poco tiempo estaba ya el techo. Sinceramente, muy sorprendido cada vez que nos encontrábamos en estas reuniones se iba acercando la fecha de inauguración. ¡Gracias!